Mi nombre es Rodolfo Alfredo Hernández Rea, soy profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y también actualmente presidente de la Asociación Nacional de los Árboles Viejos del Agua. Es una asociación creada para estudiar, cuantificar y cuidar a los agüehuetes de todo el país. Bueno, los árboles de agüehuete pertenecen al género taxodium, en particular la especie que tenemos en México es solamente una especie de taxodium mucronatum. En el caso particular de este que tenemos en Oaxaca, pues reviste una importancia inigualable que podríamos aprovechar para destacar la importancia de la vejez en el género humano. Nosotros, todas las personas, pues tenemos un abuelito, un bisabuelito, bisabuelas que queremos mucho y que respetamos ancestralmente, culturalmente los mexicanos, respetamos a nuestros ancianos, a nuestros viejos, a nuestros abuelos. No tendría por qué ser la excepción los árboles viejos. Y en el caso particular, este árbol es el ser vivo más viejo de Oaxaca. Sabemos, todos los mexicanos, de que con la llegada de los españoles, pues lo que se produce fue una cultura mestiza. Y también esto lo podemos ver en el árbol de agüehuete. Agüehuete es el nombre náhuatl, que significa viejo del agua. Y sabino, en el caso de árbol de sabino, que también es conocido así, se le llamó así por la llegada de los españoles. Los españoles tienen un árbol muy parecido en España al que conocen como sabino. El año pasado hicimos un trabajo con un par de estudiantes de la carrera de ingeniero forestal del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Y durante el tiempo en el que hicimos el trabajo sobre el árbol de agüehuete, nos dimos cuenta de las poblaciones de aves que llegan aquí por la mañana, por la tarde, constantemente estamos oyendo su alboroto. Gracias.